miren qué bonito el paisaje que nos ofrece el monumento de la madre a estas horas de la mañana un paisaje muy bonito que solamente lo vas a ver en la unión como siempre al estilo de misael gómez llevándote siempre los mejores vídeos para ti para que lo disfrutes a lo grande sólo al estilo de misael gómez pueden ver ustedes el ambiente que se vive a estas horas de la mañana después de una noche muy agradable para muchos porque pues hubo lluvia por otra vez en la unión miren qué bonito el ambiente que se vive esto es digamos el monumento de la madre pueden ver digamos que estamos el reloj bonito paisaje no sé si el vídeo lo van a ver bien por el sol pero ojalá que sí sus radiantes aguitas que están circulando miren por acá esto es digamos lo que nos da la bienvenida a nuestro lindo pueblo la unión nuestra linda ciudad nuestro bello municipio muy querido por todos como lo es la unión la unión linda y querida con todo y sus defectos la unión es maravillosa y no lo digo yo lo decimos todos los que de verdad queremos mucho este pueblo y ustedes pues no me van a dejar mentir esta es la bienvenida que nos dan veamos al llegar acá y bueno estamos estamos bienvenidos dice a la unión se vive se quiere mi alcalde la unión se vive, se cree mi alcalde un alcalde que ha trabajado mucho por este pueblo que ha dejado ya un legado acá en la ciudad de la unión así que pues se espera mucho más de él así es que miren que bonito miren ya primero Dios pues si llegan a hacer el aeropuerto acá en la unión será más maravilloso todavía aún este pueblo así es que todo está proyectado que se llegue a realizar el aeropuerto internacional en la ciudad de la unión y pues imagínense que un aeropuerto aquí será aún más más precioso todavía así es que hay que tener fe en el desarrollo de este municipio que cada día pues va creciendo va siendo más grande aún así es que miren que bonito solo Misael Gómez de verdad trae videos como estos para ustedes así es que pues por favor allí siempre compartan los videos ayudándome con compartir y dándole like para que más personas pues puedan conocer nuestro lindo pueblo no importa si no eres de la unión la idea es que el video llegue lejos así es que si eres de El Salvador con eso me basta para que compartas el video pues y sea digamos agradable para todos y conozcan El Salvador entero a través de esta página miren que bonito pues está el ambiente a estas horas ese monumento de la madre ese reloj que ven allí está cantando cada dos horas y es bien bonito estar por acá así es que bendiciones allí para todos y que placer es llevarle videos a ustedes de todos lados para que lo disfruten a lo grande solo al estilo de Misael Gómez llevándote siempre los mejores videos así es que denle like y comparta que es para ustedes bueno pues se los dejo entonces pásenlas muy bien y nos vemos hasta el próximo video si Dios lo permite con mucho más hasta luego